Y bueno, llegó el día, el día del tercer y último debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Álvarez Maínez. Como lo hemos venido haciendo, repasaremos la actuación de cada uno de los candidatos en el orden que dio el INE y esta vez comenzamos con Jorge Álvarez Maínez. En el tema 1, política social comenzó hablando de mejorar la política salarial y atacó como el PRIAN por décadas no aumentó el salario mínimo. Habló de poner primero a las niñas y a los niños de México y que se enfocara en apoyarlos. Después hizo gala de su propuesta de 10 mil pesos como salario mínimo y acusó al PRIAN y Morena de no haber querido aumentar los días de descanso. Acusó que las becas que Sheinbaum daba en la Ciudad de México no eran suficientes. Atacó a Xochitl de que el PAN estuvo en contra de los programas sociales y que hasta el propio Vicente Fox se manifestó en contra. Se lanzó con todo diciendo que él le cuestiona a Xochitl por lo que hace Samuel García y a Sheinbaum por lo que hace el presidente, pero que ya nunca ha respondido por su trabajo en el sexenio foxista. Atacó a Morena diciendo que redujo el presupuesto a las universidades. Señaló que en el gobierno morenista se redujo los programas de crédito para vivienda y que es falso que todos los estudiantes estén becados. Presumió que en Jalisco y Nuevo León la cobertura universal para tratar niños con cáncer es universal. En el tema de inseguridad, recriminó como Calderón duplicó las cifras de homicidio y que AMLO falló en no militarizar el país. Acusó que los partidos de Xochitl tienen auténticos delincuentes en sus listas plurinominales. Dijo que el PRI y Morena se juntaron para militarizar el país. Atacó que en la Ciudad de México aumentaron los feminicidios y que él atenderá problemas como el cobro de piso. Se dijo que él posee más autonomía que las candidatas de la vieja política, calificándolas de que no tienen la seriedad para tratar los problemas. Atacó a Morena por el tema de la prisión preventiva. En el tema de migración y política exterior, abrió diciendo que se necesita una política exterior que defienda los intereses de México. Dijo que él es el único que se ha condenado a la invasión a Ucrania, los ataques contra Israel y la ofensiva de Netanyahu. Dijo que México debe tener una mejor actuación en los organismos internacionales. Y además de que de ser presidente, la primera reunión con un líder internacional que buscaría llevar a cabo sería con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil. Y en el último tema, democracia y división de poderes, dijo que buscaría una reforma que permita a los jueces decidir sin presiones económicas o políticas. Criticó la actuación de Arturo Saldívar, quien señaló fue electo juez en la época de Calderón. Habló de que hay personas honestas en el poder judicial que se ven envueltas en pugnas políticas. Revivió el escándalo de Marquito Cortés en Coahuila. Afirmó que él presentó una iniciativa para destruir el número de legisladores y acusó a Morena y el preán de tener partidos electélites para capar mayor número. Presumió que él musó en los debates carteles sin sentido y que Movimiento Ciudadano en sus candidaturas pluris no llevan a candidatos impresentables. Entonces cerró diciendo un discurso algo confuso sobre votar entre Morena y el preán y dijo que ya le dio la vuelta a la elección y que buscará construir un México grande. Conclusiones, sin duda, sus mejores comentarios fue cuando habló de que con él no tendrían que elegir entre García Harfour o García Luna. También me pareció muy acertado decir que la primera reunión que buscaría tener sería con el presidente Lula da Silva y que impulsaría un servicio exterior de carrera. También cuando le dijo a Xochitl, la candidata del PRIAN dice que ella es la única que entiende todos los temas, entonces ¿por qué no apoyó y asesoró correctamente a Fox y a los gobernadores de Chihuahua y Guanajuato porque estos últimos dan pena? Su peor comentario creo que fue en el tema de división de poderes cuando habló de que Tablas México debería adoptar por un sistema parlamentario. Eso se me hizo muy fuera de lugar. Pasamos con Xochitl Galvez Ruiz. Se presentaba hablando de que la marcha Roza en el Zócalo es una prueba de que México ya despertó. En el tema 1, política social acusó de que el gobierno de AMLO abandonó a varios sectores, señalando que los únicos beneficiados en su gobierno fueron sus hijos y Rocio Nale. Dijo que hará que las pensiones inicien desde los 60 años, que regresará a las estancias y escuelas de tiempo completo y que se compromete a acabar con la pobreza extrema en México. Volvió a acusar a Xemón de ser la candidata de las mentiras y volvió a defender que ella nunca quiso quitar los programas sociales. Ella defendió que hizo 10 universidades bilingües en todo México durante su tiempo en el sexenio de Fox. También atacó a Xemón por cerrar las escuelas de tiempo completo y reducir el presupuesto a las universidades. Dijo que Morena abandonó el sector de la vivienda y sacó el tema del reporte de la pandemia, señalando que la Ciudad de México fue la ciudad que peor administró dicha crisis sanitaria en el mundo. Y agregó que Morena no hizo nada para solucionar el problema energético y de agua. En el tema de inseguridad, dijo que la seguridad fracasó en este sexenio y que Morena le entregó el país a los delincuentes. Dijo que fortalecerá la policía y renovará la Guardia Nacional. Defendió y sacó, de hecho, el libro de Andamela Hernández, acusando a AMLO y a Xemón de recibir dinero del crimen. Dijo que por ella, García Luna, se puede quedar en la cárcel. Y le dijo a Xemón que le preguntara a García Jafush todo lo que quisiera saber sobre el superpolicía de Felipe Calderón. Y también reveló, sacó justo en este debate de que supuestamente en Estados Unidos hay una investigación en contra del presidente de Morena, Mario Delgado. Que está coludido con Sergio Carmona y que estuvieron traficando gasolina de Estados Unidos a México. Y que Carmona fue un gran financiador de las campañas de Morena. Y agregó, casi pasando para el siguiente debate, que Morena se lleva a los exgobernadores del PRI de embajadores. En el tema migración y política exterior, dijo que el gobierno de AMLO se ha apartado del mundo. Y dijo que ya no invitará a los ejércitos de Cuba, Venezuela y Rusia a desfilar. Dijo que la frontera sur está en manos de la delincuencia. Saludó a los paisanos diciendo que Estados Unidos es el estado 33 y que Morena se dobló ante Donald Trump. Criticó que Morena ha nombrado embajadores a exgobernadores corruptos. Dice que los mexicanos se van por inseguridad y de desempleo de México. Y en el último tema, democracia y división de poderes, dijo que sí impulsaría una reforma al Poder Judicial. Acusó que Morena está coludida con Saldívar y que Lenia Batres, designada por el presidente, carece de conocimientos. Criticó que Claudia mencionó que la elección del 2 de junio es un mero trávite, acusándola de arrogante. Dijo que Saldívar presionó a jueces para cubrir temas de corrupción. Y que ella presentará un gobierno de coalición donde declaró que invitaría absolutamente todos los colores. Dijo que se deben construir consensos y que buscará un gabinete plural. Dijo que los primeros que invitará a su grupo será a Movimiento Ciudadano. Criticó que AMLO jamás buscó dio al hogar con la oposición, acusándolo de autoritario y que Claudia será igual. Dijo que la marcha del domingo salieron a defender la democracia y que eso les duele a Morena. Y que suena bien eliminar a los pluris, pero que Morena únicamente quiere crear un gobierno autoritario. Y cerró diciendo que ella ofrece un gobierno honesto que recupere la libertad. Y dijo no tener dudas de que ganará y que la esperanza cambió de manos. Conclusión, en el tema de política exterior, la verdad, habló de la situación en el sur. Pero desaprovechó la oportunidad, o sea, no especificó lo que hay en el sur y lo que se reveló. Pero la verdad, en este tema, sobre todo, siento que se la comieron enormemente. Tanto que hasta buscó evadir cuestionamientos regresando a temas de seguridad y energía. Aunque sí destacó el comentario de yo no nombraría embajadores para ganar gobernaturas. Pero sin duda alguna, su peor comentario, algo que de verdad fue completamente, y qué gusto ver que la están linchando mediáticamente, porque sí fue un comentario muy tremendamente desatinado, fue sacarle a Claudia el tema de la religión, diciéndole que por qué se reunió con el Papa si es judía, y por qué usa logos de la Virgen de Guadalupe si es judía. O sea, es que no, 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 esto fue de lo más sin sentido, por no decir otra cosa, que pudo hacer. Y cerramos con Claudia Sheinbaum Pardo, quien inició recordando que estaban en Tlatelolco, acusando de que el mismo PRI que reprimió a los estudiantes busca regresar ahora al poder. En el tema 1, política social acusó que el PRI solo veía los derechos como pensiones, como meros negocios, y habló de cómo se han brindado los apoyos a adultos mayores y mejorado las condiciones de los trabajadores. Señaló que la economía está mejor que nunca. Habló de nuevos programas sociales, como lo es el apoyo a las mujeres adultas mayores y a los niños de primaria y secundaria. Defendió que en el sexenio de AMLO se crearon 200 universidades Benito Juárez, y declaró que todos los universitarios tienen BEC. Defendió que emprendió grandes acciones en favor de la vivienda en la Ciudad de México, y que el gobierno de Morena recuperó el sistema de salud que el PRI quería privatizar. Dijo que ella no caerá en calumnias y ataques que ella quiere presentar un proyecto y propuestas. Durante 36 años el PRI no aumentó el salario básico, y dijo que Morena lo aumentó y buscará que siga aumentando conforme a la inflación, y sacó la cifra de que 1.4 millones de personas con discapacidad, tienen un apoyo económico y llamó a votar por los gobernadores de Morena. En el tema de inseguridad, recordó la atroz guerra de Felipe Calderón y García Luna contra la delincuencia y cómo estaban coludidos con dichos grupos, mientras que Andrés Manuel ha construido la paz y ha buscado la cero impunidad, y presumió las cifras de AMLO como ha bajado la delincuencia. Atacó que el libro de Annabelle Hernández carece de pruebas, y lo comparó de que hasta un libro de ciencia ficción como Fahrenheit 451, que invitó a Xochitl a leer, es más realista que el libro de Hernández. Presumió que se ha disminuido la inseguridad en la Ciudad de México. Declaró, El Pirán tiene más exgobernadores y exfuncionarios prófugos y sentenciados que en funciones. En el tema migración y políticas exterior, inició saludando a los paisanos en el exterior y sobre todo a los paisanos en Estados Unidos. Reivindicó la política exterior de López Obrador de la no intervención, la soberanía y la paz. Y habló de que se acabó la sumisión en política exterior. Dijo que ya México es el principal socio de Estados Unidos y que seguirá ampliando las relaciones con América Latina y fortaleciendo organismos como la CELAC. Y habló de las recientes reuniones de Andrés Manuel con el primer ministro de Belice y el presidente de Guatemala, Bernardo Arrévalo, reflejando cómo en su gobierno México se ha acercado a América Latina. Y en el tema democracia y división de poderes, abrió diciendo que muchos ministros se han extralimitado, recordando recientemente que Norma Piña forzó una reunión con Alito Moreno y otros magistrados. Habló de que en este sexenio se dio una verdadera separación de poderes, incluido el económico. Dijo que Morena siempre luchó por la democracia y que es falso que está en peligro. Recordó que ella luchó por la democracia desde el fraude del 88. Dijo que ella está completamente a favor de eliminar a los pluris y dijo que es una hipocresía que la candidata del PRI esté en Tlatelolco hablando de democracia. Invitó al cierre de esta campaña e invitó a votar masivamente por Morena y que ella gobernará para todas y todos. Conclusión, la verdad, volvió a usar la estrategia Andrés Manuel 2018 ignorando muchísimas veces los ataques de Xochitl hasta se veía la cara de frustración en la candidata prianista. Lo que habló de que se acabó la política exterior de su misión me pareció excelente, extraordinario, la verdad, bravo. Incluso recordó los penosos sucesos como el come si te vas en el sexenio de Fox y recordar el autoritarismo priista también me pareció muy acertado. Creo que su peor comentario fue como casi rumbo al final y empezó a decir nosotros somos tal cosa y ellos son esto. Como que siento que se excedió un poco hasta como que creo que dijo como 7, 10 veces y como que hasta las 3 últimas que dijo como que ya la veía así como de ya me excedí en hacer comparaciones. Pues bueno, esta es mi conclusión del último debate presidencial igual que lo haremos con la Ciudad de México tendremos una conclusión general sobre los candidatos. Para ustedes, ¿quién ganó este último debate presidencial?